Cambiamos de tema a resumen de la fecha 13 del torneo final con muchas alternativas para analizar que no lo vamos a hacer nosotros. Aunque podríamos, pero... Afortunadamente no lo vamos a hacer nosotros. Está Maxi. Está Imanola, Maxi. ¿Cómo va? ¿Estuvo bien? 21 goles tuvo esta fecha. Bien. Bastante bien para tener en cuenta que, sí, que Estudiantes es el único puntero porque le ganó a Quilmes 3 a 1. Quilmes que durante el fin de semana no tenía técnico, porque Caruso había renunciado, pero finalmente volvió. Lo cierto es que atrás, el que se prendió, fue River. Boca se despidió, pero todo esto manchado por una polémica declaración de Ramón Díaz, lo más importante de esta fecha en este resumen. El Monumental fue testigo de un emotivo homenaje al gran Amadeo Carrizo, uno de los 10 mejores arqueros del fútbol mundial. Con 87 años, el 1 se emocionó en su casa y ante su gente. River supo sufrir para luego festejar ante Rafaela. De milagro no se adelantó la crema en más de una jugada, pero la fiesta fue local por el grito. De Carbonero, después a sufrir de nuevo con el penal que falló Cabenagui y delirio final por el golazo de Teo. El hecho de ser único escolta de Estudiantes quedó opacado por la frase pospartido de Ramón, donde agradeció el apoyo de los borrachos del tablón. El tren de Boca se quedó en Santa Fe, donde enfrentó al aguerrido Colón y se trajo un pobre 0 a 0, fundamentado en su bajo nivel de juego. Por otra parte, al Genéise no le cobraron un penal en el tercer minuto de descuento. Boca quedó lejos y el sabalero resignó la punta. El pincha es líder por sus genialidades individuales y su demostrado espíritu de equipo. Buen triunfo en cancha de Quilmes 3 a 1, con doblete de Guido Carrillo. Caruso renunció, pero finalmente se queda a intentar salvar al cervecero. Gimnasia tampoco se queda tras buena victoria del Retroglio en el Bosque sobre Arsenal, por 2 a 0, que le sirve para quedar a tan solo 3 unidades de su eterno rival. En Mendoza y con detainterino Newells, se repuso de 3 caídas consecutivas al superar a Godoy Cruz por la mínima diferencia. Gol de Alexis Castro, que no lo gritó por su pasado en el Tompa. A San Lorenzo le duró la resaca del festejo por su épica clasificación en la Copa. Un juvenil, Lanús, lo aprovechó y lo goleó 4 a 1 en el gasómetro. Gran producción del granate del mellizo que, en pos baja, ya está a 2 de la punta. Racing continúa la medianía que lo caracteriza en este torneo. Pobre empate ante Olimpo en el cilindro. En la paternal, argentino Cibeles moría en empate, pero en la última bola el bicho del Vichy le dio fe a su aspiración de permanencia. Tigre está en la misma onda luego de un triunfazo sobre el boys que le permite seguir fuera del descenso. Por último, Central y Belgrano dividieron puntos en Rosario en un 0 a 0 que ambos miraron con buena cara. Bueno, las declaraciones de Ramón Díaz. Vamos a repetirlas textualmente. A ver. Le agradezco a toda la gente, pero principalmente a los borrachos del tablón porque fueron ellos los que motivaron a todo el mundo. Ponerle nombre y apellido a una facción en donde hablamos de delincuentes, gente procesada, asesinatos. Asesinatos, todo lo que usted hable de una mafia está ahí adentro de los borrachos del tablón. Con bandera incluida, donde agradecen siempre a Ramón Díaz, el más grande lejos. Es claro el apoyo que tiene la barra brava a Ramón Díaz y esto generó muchísimo ruido en el ambiente futbolístico. Después se les dijo que quiso decir la popular. Hace un ratito acabo de decir justamente eso, que cometió un error, que pide disculpas a toda la gente de River, que fue una declaración desafortunada. Sabemos el momento difícil que se vive en el país en relación al tema de la violencia en el fútbol. Me quise referir a la popular, pero me salió el nombre de la barra. No tengo ninguna relación con ellos ni con nadie. Los que me conocen saben que soy muy familiero, aclaró el técnico de River. Lo que digo, Maxi, es que tal vez estaría bueno blanquearlo ya, ¿no? Porque todos saben quiénes son, quién es la barra, quiénes son los borrachos del tablón. Lo sabe Ramón Díaz y lo sabemos todos. Que alguien como Ramón Díaz, después de un partido, haya dicho con nombre y apellido los borrachos del tablón, que hoy se quiera venir a decir, está bien, lo tiene que hacer por una cuestión de formalismo, porque no cayó bien. Pero las relaciones entre dirigente, justicia, policía, barra brava, jugadores y directores técnicos, existió y existirá siempre. La única diferencia es que acá tuvo un exabrupto y lo terminó blanco. Sí, lo dicho, dicho está, ¿no?